En la memoria estamos con el espacio que hemos denominado Tenencia Responsable de Mascotas. Hoy vamos a estar abordando el tema que tiene que ver con la toxoplasmosis. Es una enfermedad que se transmite del animal al hombre. Para comentarnos al respecto está con nosotros Analia Bosque, ella es médica veterinaria, ¿qué tal Analia? Gracias por venir otra vez. Gracias a ustedes por invitarme otra vez. Bueno, ¿qué es esta enfermedad? ¿De qué hablamos cuando mencionamos toxoplasmosis? Cuando hablamos de toxoplasmosis nos estamos refiriendo a una enfermedad infecciosa, zoonótica, es producida por un parásito, el toxoplasma gondii, el cual afecta a la mayoría de los animales de sangre caliente, incluidos los seres humanos. Por lo general no es una enfermedad grave, no va a causar graves síntomas, en los animales va a permanecer durante toda su vida enquistados en sus músculos y sus tejidos. Y en seres humanos va a causar síntomas muy inespecíficos y generales, como puede ser dolor de cabeza, inflamación de ganglios, un malestar general muy similar a una gripe, por la cual la mayoría de las personas la ha transitado durante su vida, pero no ha tenido conciencia de ello. Pero hay una población que es muy susceptible a sí tener graves consecuencias con esta enfermedad, como lo son los niños muy pequeños, los ancianos, las personas que tienen una deficiencia en su inmunidad y las mujeres embarazadas. ¿La toxoplasmosis la transmiten los gatos específicamente o hay otros animales que también lo pueden hacer? Hay otros animales que también lo transmiten, por lo general es lo primero que a uno se le ocurre cuando nombra la toxoplasmosis el gato. Y reciben toda la condena a partir de esto, ¿no? Claro, en realidad tienen un poco de razón en esto, porque son los únicos juntos con demas felinos, en los cuales este parásito va a cumplir su ciclo de reproducción sexual, que va a culminar con la eliminación a través de la materia fecal de los felinos de oquistes, que son los que contaminan el medio ambiente. Pero, ¿cómo hace un humano para contagiarse de un gato? Se tienen que dar una suma de factores que por ahí tienen que coincidir todos. La primera es que el gato contagia la infección. Para esto puede ocurrir si consume presas, como lo son roedores o aves que tengan enquistados este parásito, o por el consumo de carne cruda que le proporcione el mismo dueño. ¿Cuáles son las vías de contracción más comunes, de contagio más comunes? Bueno, siguiendo con el tema del gato, una vez que el gato elimine por materia fecal estos oquistes, el humano para contagiarse los tiene que ingerir, un consumo oral. Entonces está implicada una falta de higiene o malos hábitos higiénicos a la hora de tratar con los excrementos de nuestro gato. Hay otras vías mucho más comunes, como lo son el consumo de carne cruda, infectada con estos quistes. ¿O mal cocida podría ser también la carne mal cocinada? Claro, carne cruda mal cocinada. Si nosotros realizamos una correcta cocción de la carne, este quiste muere. Y también, no dejando de lado, que eliminamos otras enfermedades, como es el síndrome urémico hemolítico. Y en el caso de consumir sangro, la triquinelosis. Y por el consumo de verduras y frutas mal lavadas, que también estén contaminadas con estos oquistes. Como así, el consumo de agua. ¿En ese caso, cómo sería? ¿Por qué sería que pudiesen estar así contaminadas? ¿Por las heces, por la orina? Por las heces de gatos que en su momento hayan eliminado, es importante recalcar que el gato va a eliminar durante una sola vez en su vida estos oquistes, y durante un periodo limitado que puede ser de una o dos semanas. Después, no vuelve a realizar esta eliminación. Por eso, es complicado muchas casualidades contagiarse de un gato cuando tenemos otras vías, como las carnes crudas, con estos quistes, verduras que hayan sido contaminadas, o aguas. Claro. Y entonces, ¿las probabilidades de contraer esta enfermedad son importantes? ¿Son amplias? Son importantes, pero como te digo, no por estar en contacto, acariciar un gato, que un gato me rajuñe, que un gato me muerda. Sí, por hábitos mucho más comunes y diarios, como lo son el consumo de carne, malcócida y verduras, y sin olvidar la contaminación cruzada que puede darse cuando yo consumo vegetales de hoja o tomate, y utilizo la misma tabla que utilizo para carne cruda, para estos vegetales, ahí también estoy a riesgo. Es importante, entonces, tener una tablita para las verduras y otra para las carnes. O tengo dos o puedo realizar el lavado intermedio antes de utilizar uno u otro. Por último, Analia, ¿cuáles son las medidas de prevención que se pueden tomar para evitar contraer esta enfermedad? Bueno, las medidas de prevención son, en base a las vías de contagio, son mantener la higiene de nuestra caja sanitaria de nuestro gato, lo tengo que hacer, que casi todas vienen con una palita, puedo utilizar guantes, y lo fundamental es la higiene de nuestras manos antes de consumir alimentos, después de manipular las heces, cocinar muy bien las carnes, no hacer contaminación cruzada con las verduras, consumir agua de fuentes seguras, y siempre que voy a trabajar con tierra, como sea en jardines o huertas, también realizar una correcta higiene de las manos antes de llevármelas a la cara o consumir alimentos. Bien, no condenar al animal, sino tomar medidas precautorias. No, porque además, por ahí vamos a estar eliminando un gato de nuestra casa o dándolo en adopción a otra persona por este temor, y el riesgo va a seguir cuando vayamos a cocinar y no cocinemos bien la carne, por ejemplo. Así que el riesgo va a seguir estando, por eso es importante saberlo. Tomar acciones apresuradas por desinformación, en este caso sería. Por desinformación. Bien. Bueno, Analia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos entonces la semana próxima en este espacio otra vez. Bueno, muchas gracias. Sí, gracias a vos. Vamos a marcar una. ¡Suscríbete al canal!